En la Comisión de Hacienda se analizan reformas a la ley reguladora que están relacionadas a la contaduría pública. Los diputados escucharon la opinión de los representantes de vigilancia de esta institución. En efecto, la Comisión tuvo a bien invitarnos para participar en la discusión que tienen de la reforma de ley promovida por algunos profesionales, yo les llamo pues inconformes de la ley. La ley desconocen la institucionalidad, la autoridad y la institución que rige el destino de la profesión en El Salvador. Eso es un derecho, como bien lo han manifestado acá en la Comisión los señores diputados, respetable. Sin embargo, es importante destacar ante estas cámaras que habemos 14.960 y fracción de profesionales que sí reconocemos la ley, la institucionalidad y la autoridad que administra las leyes y las normas en El Salvador. Los miembros de dicho consejo aseguran que próximamente presentarán su propia iniciativa de ley. El proyecto no responde a una necesidad de país. Consecuente, nosotros como consejo directivo hemos trabajado en un proyecto desde noviembre del 2019 que responde a la necesidad, a los requerimientos de los organismos mundiales de cooperación económica, técnicos como es IFAC y de supervisión como es el GAFIC, que dicho sea de paso, estamos a un punto de ser revisados en nuestra calidad de país. Algunos diputados hablan de contradicciones entre los profesionales de la contaduría pública. Al final lo que hemos decidido de la Comisión es darle más estudio y buscar algunos acuerdos si es que se pueden porque ya hay contradicciones dentro del mismo anteproyecto de reformas que presentaron un grupo de contadores y auditores. Yo creo que tras tocar la ley del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública es debilitar el andamiaje jurídico para controlar el buen funcionamiento, las buenas prácticas de la contaduría y de la auditoría en el país. Los diputados aseguran que continuarán con el estudio de esta reforma para poder sacar un dictamen en beneficio de este gremio. Para Caracas Sucia Noticias, Bayron Martínez.